Música El hino de 111 voy a explicarles mi bien Música Mataron a los hermanos Música Fue fuerte de abril Como a las tres de la tarde Música Morido no el mar ya no es Música Música Perdieron vida y caballo Y perdieron su dinero Música Fue en un domingo de luna El que la mecha aprendió Música Y a los primeros brazos Fue el primero que escorrió Música Música Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Música Vine al pared de los peces Y a mi perdido su vida Música 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 Música